Es un gusto presentar moda en este cumpleaños número 23 de Simplemente Corrientes. Siempre es un gusto compartir con la teleaudiencia las tendencias que semana a semana presenta Rafi Nata desde su showroom del 25 de mayo de 2011. Las imágenes muestran a Andrea Iñiguez luciendo un mono de crepe de seda con spandex en tonalidad rojo vermellón. Es un diseño atrevido y sexy que exhibe volados en el escote B del frente y espalda descubierta. Textura de crepe de seda para el original vestido que desfila Luna Bernardes en cuyo escote se luce una gargantilla de tendencias barrocas. En primer plano el detalle de las mangas con efecto de capa. Rojos y negros para esta composición cromática a contratono que luce la responsable de este espacio de moda la señora Mabel Bernardes. Pancourt rojo y chaqueta negra con detalles de botones bijou que le otorgan un lindo efecto visual. En la vista final de la colección de fiesta se presenta este vestido largo en tonalidad amarillo limón que conjuga escote cruzado, tajo central y cordones plateados. Si le gustó la propuesta a las citas en 25 de mayo de 2011 que ofrece promociones por el día de la madre. 30% por compra de contado efectivo y 20% de bonificación y tres cuotas si prefiere tarjetas de crédito. Hasta la próxima semana.